son las imágenes aéreas de las colonias culturas de méxico y jacalones a diferencia de hace poco más de un mes ya están secas si secas las aguas sucias y pestilentes por fin se dieron ante el constante bombeo y los ardos trabajos de limpieza de toneladas de basura en el colector solidaridad y ahorita pues sí la verdad se está viendo el trabajo de ellos este ya la casa ya la limpiaron incluso hasta la cisterna la acaban de vaciar la casa ya está limpia no sé si se ve el trabajo de bueno parte del gobierno protección civil reportó que retiraron 245 toneladas de asolve es decir de basura y lodo que tapaban el drenaje y que el agua extraída de las calles asciende a 1.8 millones de metros cúbicos a más de un mes la gente podrá caminar sin pisar charcos estamos muy contentos que nos están poniendo atención que nos están ayudando todo lo que está pasando y lo que hay y lo que ustedes ven es mandato de ella porque yo nunca veo que es un gobierno que viniera y nunca nos hicieron caso ahora veo los equipos hidráulicos se irán de chalco hasta que concluya la temporada de lluvias con información de corresponsales fuerza informativa azteca